Hola a todas, yo soy Cintia Mendoza, soy directora de CILO, Art y Latitud Jural, que es una organización cultural de Brasil comprometida en crear diálogo entre los centros urbanos y las extremas periferias, sobre todo el campo. Y el diálogo ocurre desde la creación de arte, ciencia y tecnologías por medio de residencias artísticas, laboratorios de innovación y experimentación ciudadanas, encuentros feministas y programas para agricultoras y agricultores de la agroecología. Actualmente estamos construyendo una escuela de arte, ciencia y tecnologías porque queremos que el campo y las periferias produzcan también modelos interesantes para el resto del mundo. Desde 2012 realizamos en CILO laboratorios de experimentación e innovación donde invitamos personas de todo el mundo y de diferentes áreas del conocimiento para desarrollar proyectos en nuestro territorio. Cada lab recibe hasta 70 personas, entre promotores de proyectos, colaboradores y mentores. Y a cada edición recibimos la visita de educadores, jóvenes y niños de escuelas de la región para conocer los proyectos desarrollados. Con la pandemia todo cambió. No pudimos realizar nuestro laboratorio presencialmente como antes, con las interacciones y la intensidad de siempre. Las escuelas cerraron y siguen cerradas hasta ahora por los altos niveles de contagio de la COVID-19. El gobierno brasileño se ha mostrado incapaz de gestionar la pandemia. Entonces decidimos probar a hacer un laboratorio completamente diferente, donde todo se pasa online. Un laboratorio de emergencia para apoyar e intentar acelerar los proyectos que ya estaban siendo realizados en diferentes periferias y zonas rurales de Brasil. El laboratorio de emergencia tuvo tres ediciones que ocurrieron en tres momentos distintos de la crisis sanitaria, siguiendo la evolución de la primera curva de la pandemia. No puedo dejar de mencionar que en Brasil, además de los reflejos de los efectos sociales, políticos y sanitarios de la COVID-19, hay también los efectos de la crisis democrática, el retroceso y la constante pérdida de derechos de los ciudadanos. Con eso, el laboratorio de emergencia sirvió también como una plataforma de innovación para los complejos problemas que enfrentan las diferentes comunidades brasileñas. Por fin, el lab virtual, que antes nos parecía una idea arriesgada, se cambió en un gran acontecimiento y permitió el aumento del rango de acceso a la metodología y la democratización de la práctica colaborativa, ofreciendo oportunidad para mucha gente. Sumando las tres ediciones, tuvimos 650 participantes de todo el país, 50 proyectos desarrollados, siendo que muchos ya están siendo aplicados o replicados en los territorios, y 30 organizaciones colaboradoras. Me gustaría mencionar tres ejemplos de proyectos. Uno, Cartografía de la Memoria. Es un proyecto artístico, un mapa sonoro creado a partir de una iniciativa colaborativa que busca registrar y preservar, a través de informes orales, recuerdos de experiencias durante la pandemia. Segundo, inclusive, es un ambiente virtual de aprendizaje, un sistema de red autónomo pensado para compartir materiales didáticos, como texto, audio y vídeo, y popularizar esta metodología para su aplicación en comunidades con recursos de conectividad limitados y en situación de aislamiento. Se desarrolló una solución bajo custo, acesible por teléfono celular o computadora. La red es gestionada por la propia comunidad, tiene su estructura basada en software libre y funciona independiente del acceso a Internet. Tres, Curta Circuito. Es un manual para la construcción de mobiliario móvil, sujeto a la bicicleta o empujado por caritilla, que se puede utilizar para transportar donaciones y promover acciones culturales. El propósito del proyecto es ayudar a voluntarios, facilitando recolección, almacenamiento, intercambio de elementos y acciones culturales y sociales. Todo eso nos hace concluir que los laboratorios tienen de hecho capacidad para impulsar los proyectos y mediar las relaciones de colaboración garantizando la replicación de cada uno de ellos vía documentación cuidadosa y difusión. La metodología funciona muy bien para cualquier tipo de público interesado en intercambiar conocimiento y a colaborar para la creación de proyectos que llevan innovaciones a sus comunidades. Muchas gracias.